Bueno, buenas tardes, hoy estamos muy contentos con la apertura de la feria artesanal y bueno, estamos presentes con el grupo de Tejiendo con Amor que es un grupo de señoras que todo el año nos hemos juntado para poder realizar diferentes acciones y poder ser o actuar con solidaridad hacia nuestra localidad ahí están las chicas realizando, en el día de la tejedora realizando las mantas haciendo el borde, uniendo los cuadraditos que hemos recibido en la campaña solidaria así que bueno, muy contentos porque ya esta semana también vamos a estar presentes en el hospital y en sala cuna, entregando todas las frazadas que estamos realizando y también a las familias que así lo necesitan Bueno, gracias a Nancy que nos da la oportunidad poniendo lo que sabemos hacer yo aprendo más que nada, pero las que saben son ellas son las más eruditas en el tema pero bien, bien, con mucho cariño sobre todo ahí tenemos todo lo que han hecho las chicas sobre la mesa y que es lo que va a entregar Nancy ahora Hola, buenas tardes, bueno, estamos en la fiesta del tejido somos un grupo de mujeres que nos juntamos una vez por mes a hacer mantitas solidarias a tejer cuadraditos queremos que se sumen más manos para ayudar y en esta situación que está muy difícil gracias a Dios todas hacemos algo en nuestro tiempo libre en casa y todas muy felices y por ayudar y gracias por esta difusión que nos va a ayudar mucho en esta ocasión la pasamos bien, tomamos, nos juntamos tomamos mate cocido, charlamos entre nosotras nos reímos, hacemos catarsis charlamos también así que... ¿Se ponen los días con la noticia, con todos? Sí, 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 con todo con todo, con todo pero sobre todo para ayudar y estar muy contentas con esta campaña solidaria y agradecer a Capilla que se hizo la campaña solidaria en que nos donaron muchas lanas y a su vez cuadraditos para que podamos hacer más mantitas y demás agradecidos mucho muchas gracias Felicitas un placer y gracias